Yo voy a amarte Todos los días, todas las noches estaremos juntos Con los corazones abiertos compartiremos En aquel pequeño cuarto nos amaremos Y Dios lo verá igual Es esto amor, es esto amor, es esto amor, es esto amor lo que estoy sintiendo Es esto amor, es esto amor, es esto amor, es esto amor lo que estoy sintiendo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Ay, porque te quiero Pondré mis cartas sobre la mesa Yo voy a amarte y tratarte bien Yo voy a amarte Todos los días, todas las noches estaremos juntos Con los corazones abiertos compartiremos En aquel pequeño cuarto nos amaremos Y Dios no verá igual Es esto amor, es esto amor, es esto amor, es esto amor Lo que estoy sintiendo Es esto amor, es esto amor, es esto amor Es esto amor, lo que estoy sintiendo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Ay, porque te quiero Pondré mis cartas sobre la mesa Pondré mis cartas sobre la mesa